Miren, ayer el presidente ha juramentado una comisión amplísima para el tema de la reforma a la policía, dice... Mientras más amplia, más ineficaz. Yo... Dice, los titulares más o menos sobre esto, han puesto una expresión del presidente de la república que luce muy categórico cuando habla de estos temas. El presidente habla con mucha energía. Lo hizo cuando se enteró de la muerte de la pareja de esposos en Villa Altagracia, los dos pastores. Hoy es el día del conocimiento de la medida de coerción que se ha fijado. Y el presidente dice que cueste lo que cueste, se va a ir por la reforma de la Policía Nacional. Yo no preciso el tiempo. Yo creo que hace como 15 años que estamos hablando del tema de la reforma. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Bueno, no hace más porque fue a partir del 2001, creo, cuando comenzamos a tratar el tema de la reforma de la policía. Tengo 20 años en esto. Sí, tenemos 20 años en esto. Y recuerda, yo recuerdo que... ¿Por qué? 20 años. Porque hago la referencia. Yo tengo un amigo que se llama Bernardo Santiago y Santiago, general retirado de la policía, general Santiago. El único teniente general de la policía. Que fue, no, ese no es el Santana Páez. El Santana Páez, el hombre del maquillaje. Una cosa es el del maquillaje y otra cosa es Bernardo Santiago y Santiago. Santana Páez ciertamente tuvo un decreto del presidente Leónel Fernández que le hizo único. No hay antes ni ha habido después. Ojalá continúa como el único. Está dedicado a la industria turística, ahora en Miche. Está dedicado a la industria turística, tiene propiedades allí. Es un hombre muy trabajador, ciertamente. Yo lo imaginaba en Corea esta altura del juego. No, creo que eso se rompió. El colapso. Eso colapso. Sí, sí, sí. La gente sabe demasiado, no tiene que saber. Lo dicen. Saben demasiadas cosas que no tienen que saber de los demás. Parece que su devoción por el maquillaje se impuso. Pero el asunto es, el asunto es que Bernardo Santiago y Santiago, un general que te retiro ya durante... Entonces acaba el programa de hechismo. ¿Ustedes más vamos de hechismo? No va mejor. Preparándole a cabo. En una ocasión, el general Bernardo Santiago y Santiago, quien le mandó un cálido saludo a él y a su mamá, que son ambos seguidores de los programas en los que yo participo, espero que su mamá se haya recuperado, que estaba enfermita. Él estuvo durante un buen tiempo encabezando la Comisión de Reforma de la Policía y el general Bernardo Santiago y Santiago debe tener como 12 o 13 años que está en retiro. Me sirve de referencia para hacer cerca de 20 años. Ahora el presidente ha designado una comisión de 14 personas. 14 personas que le encabeza... Creo que son 21. Son 21. Son 20 más el estudio. Yo conté los juramentados... Una parte no fue ya la juramentación. Bueno, voy a mencionar los nombres. Tengo que decir que Castaño va a cargar pesado ahí en esa comisión. Ajá. Sí, muy. Bueno, dentro de los juramentados que estaban ahí, estaba Servio Tulio Castaño Guzmán y además Radamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Rosalía Sosa, que era de participación ciudadana, Pedro Brache del CONE, Celso Juan Marrancini, José Luis Mendoza, periodista, Osvaldo Santana, periodista, Monseñor Francisco Osoria, Fidel Lorenzo, Mujín Sanben, Héctor Guerrero Heredia y Carlos Manuel Estrella, este último periodista también. Ah, bueno, en adición a eso, 14. Están Jorge Antonio López Hidalgo, son 15, Fausto Mejía, 16, José Francisco Torres, 17, Carolina Santana, 18, Elena Villella, 19, Ricardo Nieves, 20, y Manuel María Mercedes, 21. Esa es una comisión que difícilmente pueda operar, porque lo primero que se va a dificultar es en qué sitio se pueden reunir, sobre todo ahora que estamos todavía dentro del protocolo del COVID. Pero ahí hay gente, Dani, que tampoco le interesa estar en esa comisión y que no va a asistir. No, no, pero a esa gente se le consulta, Freddy. El procedimiento, el protocolo es que se le consulta. Mire, señor, le estoy llamando de parte del señor presidente de la República. El señor presidente de la República quiere consultarle sobre si usted está interesado en una comisión que él quiere que usted forme parte para tratar sobre la reforma de la policía. Y entonces esa persona le dice, sí, señor, diga al presidente que con mucho gusto. Uno supone que esa persona que ha dado su adquiescencia para que le pongan en un listado a su gerencia del presidente de la República va a ser un sacrificio y el que tiene oficio, mucha gente tenemos demasiado oficio, ¿verdad? Hay otros que tienen poco, pero el que tiene oficio va a organizarse dentro del oficio que tiene para sacar un espacio e ir a participar de esto. Ahora digo yo... Además ya no se nos juntan físicamente. Lo pueden hacer efectivamente. ¿Cuál? Eso ayudaría. Eso puede ser. Ahora digo yo, antes no nos pudimos poner de acuerdo para el tipo de reforma que queríamos cuando los miembros de la reforma de la policía eran solo policía. Ahora con estos 21 civilones, yo no veo la manera en que ellos se pongan de acuerdo para la reforma de la policía y creo que es buena la incorporación de los civiles. Creo que la intención del presidente es buena. Yo creo que el presidente está actuando y está hablando con mucha sinceridad cuando expresa su preocupación por lo que está ocurriendo y dice lo que ha ocurrido en Villa Altagracia está acelerando el proceso y la determinación para que hagamos la reforma de la policía. Le creo. Pero es bueno además... ¿Qué era donde iba? Es bueno además porque si se involucran los civiles, aunque yo no creo que es un número tan alto como en este caso, pero bueno, si se involucran los civiles, los civiles tienen una idea distinta de cómo puede ver la policía su reforma. Una cosa es cómo la policía lo puede ver hacia adentro y otra cosa que no se ha tratado todavía que yo decía si saben esta semana a Richard Vázquez, que fue jefe de Estado Mayor o comandante general de la Fuerza Aérea en un escrito que hizo en Facebook y lo distribuyó donde él decía, bueno, la reforma policial y qué de la sociedad. O sea, no solamente es tratar de que tengamos mejoría a nivel del esquema en el que se mueve y opera la policía, que la policía tenga beneficios importantes, que tenga seguridad la propia policía, pero y la parte otra que es el fundamento de la policía, es el servicio a la sociedad. ¿Cómo lo manejamos? Pues yo creo que con la incorporación de una comisión de civiles pueden ayudar a la policía a tener una visión distinta sobre el tipo de servicio que la población quiere de la policía. ¿Cuáles son los temores que tiene la población con la policía? ¿Por qué la población? ¿Por qué un ciudadano siente temor al pararse de noche cuando lo manda a detener una patrulla de la policía? ¿Cómo trabajamos eso? ¿Cómo le devolvemos la confianza a la población para cuando una patrulla de la policía le pare, usted sepa que se está parando frente a la autoridad y que usted no corre peligro? Entonces ese tipo de cosas habrá que trabajarse. Pero yo insisto, yo insisto, y ya se va a cumplir un mes en que echemos a andar el plan de seguridad ciudadana. Hace un mes que el presidente lo trató, yo no sé si ocurre algo, no sé qué ocurre, pero ustedes recuerdan que a la semana de eso, aquí estuvo en el programa, un viceministro del Ministerio de Interior y decía que al presidente se le iba a poner en posesión en los próximos días del programa completo, del programa integral, me refiero a Jesús Félix, que vino aquí al programa a hablar del tema, pero todavía no se echa a andar, por lo menos que uno conozca, no se ha anunciado si está andando el plan de seguridad ciudadana, pero yo siempre recuerdo, lo hice la semana pasada y lo hago ahora, yo siempre recuerdo que pasamos los ocho años del presidente Medina, no pudimos articular un plan efectivo, incluso la campaña que hicimos nosotros aquí con el tema de la identificación de las motocicletas nunca se pudo hacer en ocho años, no hubo tiempo, no hubo recursos para eso. Entonces yo le quiero decir al presidente que cuando esta gestión de él termine, yo quisiera poder celebrar como ciudadano que vivía aquí, igual que él que va a vivir aquí seguro y su familia, que hayamos articulado un plan efectivo de seguridad ciudadana en el que uno sienta alguna tranquilidad. Yo aspiro a eso. Bueno, esto yo solamente lo puedo comprender y aspiro a que así sea en la cabeza del presidente y de quienes dirigen las políticas públicas, sobre todo en materia de seguridad, como un elemento mediático, de satisfacción social. Una comisión grandísima de muchísima gente, opinadores, gente que opina, gente que tiene liderazgo en algunas áreas, para calmar esto. Porque como que la cosa se me enteró mucho, entre la matanza de los evangélicos, la respuesta de la policía, las declaraciones del jefe, todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces yo tomo una decisión rápida, armo una mega comisión que no va a servir para absolutamente nada, porque eso no va a servir para nada, que no sea para específicamente lo estoy diciendo ahora. O sea, y yo lo que aspiro es que el presidente lo haya hecho en esa línea. O sea, habilidad política es decir, espérate, déjame calmar esto, es un balde de agua, hecho un poquito de, digamos, varios sectores que de una forma u otra se están calmos, porque los he empoderado para transformar esa policía que están criticando. O sea, no me critiquen aquí afuera, critiquenme aquí adentro, traigan sus ideas para acá, vamos a discutirlas. Y entonces hay que calmar la cosa. Porque es lo que yo aspiro que el presidente tenga esa visión, y no la visión de que crea de verdad que va a salir algo de ahí. Y no va a salir nada. Primero, por los elementos que Freddy señala. El tamaño. Usted quiere que una comisión no sirve, hágala bien grande. Mientras más gente, mejor. Eso va a ser inservible. Usted quiere una comisión que no saque ningún resultado, gala de 50 gente. Usted quiere lo que funcione, busquete operativo, y no propone que resuelvan algo. Y usted va a salir algo ahora. Si usted quiere que sea abulto, hágala grande. En segundo lugar, y con todo el respeto, las competencias. No todo el mundo sabe de todo. Aquí yo puedo hablar aquí de todo. Porque yo soy motodólogo. Y yo hablo de policía, yo hablo de ejército, yo hablo de arroz. Ahora estamos hablando de arroz ahorita, ¿verdad? Eso no quiere decir que tú me des un predio y yo te voy a sembrar arroz. Por lo contrario, tú me des el predio con arroz sembrado y yo posiblemente lo quiebre. Ni cuántas cosechas se hacen. Yo no sé de eso. ¿Tú entiendes? Yo puedo venir a hablar aquí de arroz. Pero no me quiere decir que tú me des un predio y yo lo voy a sembrar bien. ¿Tú entiendes? Entonces, las competencias no necesariamente están ahí presentes para ustedes diseñar una reforma, una institución que es tan necesaria. Porque aquí hay gente hablando pluma de burro. Dice, barata de la policía. ¿Quién me abriga con los delincuentes? ¿Usted? ¿Usted me abriga con los delincuentes? No, esa policía hace falta. Es tan necesaria como deficitaria y corrompida y maleada. Pero con ese que trabajar. Pero usted tiene que conocer esa vaina de adentro. Y entender perfectamente bien hasta qué punto usted puede, porque Dani dice 20 años reformando a la policía, y es verdad que tenemos discutiendo 20 años reformando a la policía. Pero que esa policía está dañada y torcida desde su origen. Y desde el jefe. Es de su origen. Que nace una policía con una estructura militar. Con una vocación represiva. Y continúa involucionando con lo que hoy. Y una cosa, ya da punto. Porque yo me sepa esto y diga esto, no quiere decir que yo se reforma a la policía. Yo puedo decir esto aquí, y no quiere decir que eso me da competencia a mí para sentarme en una mesa a reformar a la policía. Hay expertos en eso. Gente de aquí y de fuera que sabe cómo usted agarra instituciones de esa naturaleza. Y la transforma. Yo recuerdo que aquí ha habido intentos importantes de hacer esos esfuerzos. Y se ha hablado de la policía colombiana. Se habló de carabinero en Chile. Por ejemplo. No hay los consultores que el presidente contrató. Hay los consultores. Pero se ha buscado incluso enfoques mejores que el enfoque que puede traer Estados Unidos. Que es un enfoque mucho... La policía está organizada en torno a la ciudad. O a los condados. O a veces está el Estado. Aquí, por ejemplo, y yo recuerdo cuando mi padre era embajador en Chile, se hicieron esfuerzos porque estábamos en el proceso de esa reforma. El primer intento de reforma policial, que es el que cabezó el general Santiago, usted señala, que fue en los primeros años... El segundo gobierno de Leonel Fernández. Y se hicieron esfuerzos por contactar carabineros como mecanismo... ¿De 20 años exactamente? Sí, hace 20 años de eso. Hicieron esfuerzos para que carabineros hiciera asesorías aquí y se intercambiaran relaciones. Era Franklin Almeida ministro de Tirol y Policía en ese momento. Llegó a mandarse una comisión de civil y de policía a Chile. Así es. Estoy diciendo que hay expertos en eso. O sea, para transformar a una policía como la nuestra. No es esto que la va a transformar. Lo tenemos claro. No es esto. Ahí usted tiró sol y ahí calla la iglesia. Un cura blando, pero perece. ¿Usted miembro de la comisión? A Pidel Lorenzo. ¿Qué sabe Pidel Lorenzo de policía? Habrá visto un uniforme de cerca en su vida. En su vida. Elena Villella, Brache, empresario. Están ahí, vayan a hablar de allá. Osorio Mayor General del Ejército. Sí, está bien, pero no sabe de eso. No sabe de eso. Ahí sabe de eso Servitulio. Y tal vez otra gente más. No hay cinco que puedan ser útiles 100%. No hay cinco. Es así. Yo lo que espero que el presidente sepa es que la policía hay que transformarla. Espero que no es por ahí. El camino es otro. Y que lo tenga en su cabeza, lo esté trabajando. Y que esto sea, ¿verdad? Hay anti-movimiento para que se calme la gente en este momento difícil. Usted lo analiza uno por uno. Y usted dice, ¿y dónde hace fulano de tal esquina con la policía? ¿Qué sabe? ¿Dónde ha bregado con estos temas? ¿Usted sabe que es un tema? ¿Es verdad? Pero uno espera que eso funcione. Yo quiero confiar en la buena fe del presidente y de verdad que quisiera que en la gestión de este presidente pudiéramos cerrar el tema. Es un tema que no se cierra porque vamos a hacer la reforma de la policía, pero la reforma de la policía, como cualquier otra obra humana, no es perfecta. Eso es perfectible siempre porque la policía tendrá que irse adaptando a los cambios sociales que se produzcan. Y entonces dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20, tendremos que hacer cambios nuevos en la policía porque hay otros requerimientos de la sociedad. Por eso digo, ojalá y que podamos ahora en esta gestión del presidente Abinader cerrar esta etapa y tener una policía que se parezca más a lo que la sociedad demanda ahora. Quiera Dios y que podamos mejorar el tema de la imagen. Eso que yo citaba, que es un elemento fundamental en la relación de la policía a la sociedad, que la gente le coja confianza. Vi algunos titulares a propósito de lo que ocurrió en Villa Altagracia con la pareja de esposos que decía, se destroza la imagen de la policía. Bueno, es que ya ustedes recuerdan, Freddy lo recordaba aquí, creo que era ayer, desde cuando se desarrolló una campaña muy exitosa que hizo mucho daño a la policía. De policía no me mate, yo me paro. ¿Ustedes recuerdan eso? Entonces eso hizo un daño terrible a la imagen de la policía, a la imagen de una institución que yo he defendido y que yo defiendo. Yo digo, hay que fuera de nosotros sin la policía, que fuera de esta sociedad sin la policía. Yo defiendo a la policía. Claro, yo no dejo de reconocer que hay un nido de delincuentes, que lo hay, que daña la imagen de la institución. Yo decía que el encargado de coordinar la comisión, que es el doctor Castaño, Servio Túlio, iba a cargar muy pesado, porque es un hombre laborioso y que toma la cosa muy en serio y que se dedica, y le dedica tiempo al problema. Y él, estando aquí en una ocasión, nos dijo lo que le pasó con la comisión que integró el presidente Danilo Medina para el asunto de Catalina. Le dijo, ese era un trabajo, reunir a esa gente, y ahí todo el mundo no podía hoy, que tampoco puedo mañana. Entonces, imagínese usted. Y la lavadera de manos. ¿Tú crees que la gente tiene su irresponsabilidad? Ahí hay gente de Santiago, que es difícil que venga para acá a una reunión. Sí, pero lo hacen por Zoom, por otra plataforma. Está bien, pero lo hacen una vez. Sí, no, pero... Eso es una comisión que va a recomendar algo, va a hacer un informe. Yo quiero acotar que la transformación de la policía lleva años. Eso no es tampoco... Eso es un proceso que conlleva un tiempo. Y siempre será oportuno ver las experiencias de otros países que han pasado por el mismo problema, han adoptado métodos y han logrado su resultado. Creo que es la voluntad. Y a mí sí me llama la atención la determinación. Arrancar con una comisión tan grande, yo estoy de acuerdo con ustedes, es un marco, un marco teórico. Y la policía necesita mucho más de ahí, mucho más de hacer. Pero eso es un primer paso. Porque miren ustedes, eso no es de un plumazo. Ahí hay unos asuntos legales, hay un asunto de derechos, de tiempo. Y además de intríngolis. Mire, aquí la delincuencia y el desarrollo de una serie de situaciones muy adversas que las resuelve la Policía Nacional. No pueden ser obviadas ni echadas al zafacón. Porque es que eso... La policía cumple un papel a diario, 24 horas. No hay cargos... Si aquí hay tres cargos difíciles, uno de ellos es el jefe de la policía. Porque él no tiene hora. Imagínense, esto ocurrió... Le cambiamos el nombre y no habas cambiado. Sí, y eso no es de nombre, eso no es de eso, eso es de un tiempo, de un programa y de buscar experiencia. Un poco de... y de meterse adentro y sacar. Ya se comenzó sacando un paquete. Eso es parcial, pero requiere de mucho, mucho tiempo. Mire, no quiero que pase así, porque lo he dado como una información dentro de los comentarios que estamos haciendo con respecto al tema este de la policía y la reforma, lo que el presidente de la República dispuso en el día de ayer. Pero quiero reiterar lo que he dicho y darle la connotación que debe dársele al hecho de que hoy se le va a conocer medidas de coerción a los responsables de la muerte de los dos esposos en Villa Altagracia. A las 9 de la mañana de hoy, en Villa Altagracia, el Tribunal de Atención Permanente va a conocer sobre la medida de coerción. 32 impactos de bala, 32 disparos se hicieron para cegarle la vida a esa pareja de esposos de pastores. Entonces, yo creo que es un acontecimiento, es un hecho, así como digo que yo soy un defensor de la imagen de la policía, también debo decir que la población no puede olvidar un acontecimiento como ese. Aunque está importada en uno de los diarios, en dos diarios lo vi, no importa que los diarios lo olviden, no importa que nosotros dejemos de comentarlo. La población no puede olvidar eso, porque es una manera de reclamarle a los que nos sirven, desde la policía o desde las fuerzas armadas, que la población no va a tolerar. No solo que lo diga el presidente, como de hecho lo ha dicho el presidente con esa expresión, no vamos a tolerar eso, que los encargados de evitar muertes sean los que la provoquen, decía el presidente. Y creo que es una expresión que la pueden sentir o la podemos sentir todos los ciudadanos del país. Pero a los ciudadanos, si los medios lo sueltan, a los ciudadanos que no suelten este tema hasta que haya la sanción de vida o hasta que se produzca la aclaración de vida, que yo creo que todavía la información exacta de lo que ha ocurrido no se le ha dado al país. Eso es así. Falta también que la policía presente un informe de lo que pasó ahí. Porque como decíamos ayer, yo, como el país entero, no yo que soy, yo soy nadie. Pero el país no se crece el cuento de un asaltante que estaban buscando una persona. Ahí hay algo diferente a lo que nos están contando y tampoco podemos olvidar. Así como no podemos olvidar las sanciones, no podemos olvidar que hay que ver una investigación que diga qué pasó ahí. Porque lo que hasta ahora se nos ha dicho no se lo cree absolutamente nadie. Nadie se cree eso. Miren... Miren...